Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video más para el canal, en el día de hoy estamos de vuelta en American Truck Simulator y estamos con un nuevo camión Yo vine a una página de mods y dije, tengo que traer este camión, es un Ford Aeromax 120 La verdad que este camión no lo había visto nunca en mi vida yo Y me encantó, simplemente me encantó este camión Así que bueno, vamos a hacer una carga, que lo leí en los comentarios Bueno, desde Steamboat Springs hasta Rangeli por esta ruta, que no tiene número Ah sí, perdón, es la ruta 40, la antigua Así que bueno, vamos a escuchar el sonido del motor Simple, simple, el sonido del motor y el interior, muy bueno Interior, antiguo Así que bueno, vamos a agarrar la carga, que ya estaba acá, es una carga de Wall of Struck Tengo que decir que el evento yo ya lo terminé Ahora vamos a enganchar Los espejos no son muy... ahí está Bien, tengo que decir que este mod no está bien optimizado Cuando, si se lo llegan a agarrar, que va a estar en la descripción Si se lo llegan a agarrar tengan cuidado porque va a pegar bastantes lagazos al principio No está muy bien optimizado Así que bueno, vamos saliendo No tiene minimapas y voy a tener que abrir este, perfecto Bien La verdad que me encanta Si ven, cuando giro la cámara pega esos lagazos O que está pegando lagazos ahora Este tema del modo Lamentablemente no está muy bien optimizado No es tema de mi PC Espero que sea jugable Y que no molesten el video porque si no, no lo voy a poder grabar Y la verdad que me encantó, me encantó el camión Por ahora va bien Bueno, pega unos pequeños lagazos pero como que tarda en cargar Por ejemplo cuando saco y pongo la cámara tarda en cargar las texturas No sé No sé por qué lo hace Así que vamos a intentar que vaya todo bien Bien, tenemos giro a la izquierda Por Lincoln Avenue Es simplemente maravilloso este camión Bueno, quería dar gracias por el recibimiento que están teniendo los videos últimamente Doy las gracias Gracias por los me gusta, gracias por las visitas, gracias por los buenos comentarios Estoy tratando literalmente de por lo menos subir un video todos los días Este video lo estarán viendo el día sábado si no me equivoco Porque el día de ayer habré jugado GTA V en directo Ya me estoy Peviniendo de lo que puede llegar a pasar Espero que salga todo bien Y si no me movieron GTA V Bueno, hubo algún problema Pero estaba programado GTA V Allá vamos por esta ruta que no parece fácil 126 millas pero Es un poquito complicada No es fácil No es para ir rápido nomás Bueno, la verdad como digo Ocha, el camión me encantó Ya ni bien vi la miniatura del Del camión en la página En mods Ya dije, este camión lo necesito Había un montón Hay International LT que probablemente pruebe también El sonido de motor creo que está bien Da como sonido a A un camión más antiguo De verdad que no tengo ni idea De qué año es este camión Si alguien me lo puede decir me lo ponen en los comentarios Como información porque no tengo ni idea de qué año es Lo tuve que comprar así sin personalizar Aunque mucha personalización no tenía Me gustan las llantas Mucha personalización no tenía Ya que me crasheaba Cuando lo quería modificar y comprar Me crasheaba Si lo tuve que comprar directo No sé si modificándolo en el de ayer No crashearía Venga, acá estamos cruzando el Tampa River Un periodo de Tampa Bocina de aero no tiene Y tiene bocina normal Hay dos vías de tren acá Medio raro esto Que haya dos vías de tren Perdón por esa palabra Los espejitos están muy abiertos Y muy chiquitos son Esto es un mini pueblito Pareciera que es un mini pueblito La verdad que no tengo ni idea del nombre Estamos yendo a mucha velocidad igual Mira comparado con el Mac Imaginate tener este camión En el American Truck Sería increíble En el American Truck O sea, original Que que ganas tengo de probar el Freeliner Que ganas tengo de jugar con el Freeliner Porque el que había probado yo Que lo vimos en el video anterior Era el de 2018 Y con un sonido de motor regular Pero ahora el Freeliner Va a estar bien hecho Con un buen sonido de motor Me encanta este volante Simple con el logo de Ford Me encanta La verdad que nunca vi el interior De este camión Así que no sabría decir Si es el de la realidad ¿No? Mira, cruzamos por un mini pueblito Que no tengo ni idea De como se llama Pero si me acuerdo En la edición lo voy a poner acá Y lo voy a buscar en Google Maps Porque todos los pueblitos ¿Sabes si lo hice ahí? Waker Waker Sí, pero está para abajo Waker No creo que sea este pueblito En sí Seguimos Tienen la patente de Nevada Encima No, perdón De Oklahoma Eh, no sé por qué Uy, acá se cerraba la La ruta Sweet home Oklahoma No, es Sweet home Alabama No, Oklahoma Tienen unas etiquetas ahí Como si fuera de camión De transporte De una empresa En este caso Estamos transportando arroz 23 toneladas de arroz Es una locura de arroz Era para alimentar chinos Yo tengo una duda Todavía Con respecto a Esto no tiene control crucero No No sé si tiene control crucero Pareciera que sí Tiene control crucero Pero no, no me lo muestra En el panel Eh, ahí supuestamente Está en 50 veces Y le doy un punto más Subirá a 55 Si tiene control crucero Pero no me lo muestra Eh, acá hay un lugar Para parar Y me parece que voy a parar Rest area Voy a entrar Para que ya esté recorrida Porque Después uno no entra Y se olvida Y queda Uno cuando quiera Hacerse el 100% Del mapano No se acuerda Bien, la entrada Es media comprometida Pero siempre que puedan Y no tengan apuro En este juego Recórrense Todos los lugares posibles Esta área de descanso Es bastante solitaria Bastante A mitad de tuche de basura Ahí Unas mesitas Para comer Sanguchito Tranquilamente podemos Parar el camión ahí Y descansar Pero como nosotros No estamos para descansar Solamente paso Por tenerlo recorrido Encima Por allá se puede venir Cars, Trucks Ok Ah, ya está el de Cars Ok Le digo Siempre que haya una zona De descanso O algún lugar Donde Eh, moverse Inténtenlo Me la dio Es que la trompa No ve la trompa Disculpa Flaco Mirá No vi La trompa De este camino Es muy larga Es peor que la del Pedal O la del Kenworth W900 Es más larga Pero ya le digo Me encanta este camión Tiene esta pintura O pintura metalizada No tiene más que eso Lamentablemente Y al final El logro De las 13 cargas Ya lo completé Y dieron Una pintura Y un colgante Estos que van acá En el espejo Que van ahí Claro si quieren A la final del video Lo vemos Pero solamente ya lo vieron Pero igual Lo voy a mostrar Por si alguno No lo vio A ver Estamos pasando Por Champa Raiders Todos son Raiders Acá Mucho río Mucho río Por el estado de colorado Bueno En todos los estados En sí me imagino Tengo una pregunta Para hacerles Si tuvieran que agregarle Algo a este juego Además de más estados ¿Qué sería? Me lo dejan en los comentarios Tengo esa duda De siempre ¿Qué más se le puede agregar A este juego? Ya saben Ya saben Si hicieron esta parte del video Me comentan ¿Qué? ¿Qué más le agregarían? Porque a mí no se me ocurre Viene acá Parece que va a otra ruta Dinosaur o Criag Paralleta Dinosaur Y Paralleta Criag No sé Dinosaur No conozco esa ciudad Obviamente siempre están puestos los carteles Pero nunca Están todos los pueblitos Porque unos son pueblitos muy chiquitos No tienen ni relevancia en el mapa a veces Faltan 47 millas Nomás Ya estamos cerca ¿Qué hay ahí? ¿Es una pileta gigante? No es de natación Obviamente Pero Algo De algo es Hay piletas gigantes Y yo hice este video En esta ruta Porque justo es una que no recorrí ¿Saben? Porque normalmente Si hay una ruta que ya recorrí Es porque la miré O hay baja probabilidad De que la haya visto Porque por ahí hay veces Que uno maneja de noche Y no se aprecia el paisaje Entonces No Las volvería a hacer Pero me tengo que acordar Si no Un molino Ya estamos llegando Ya está muy cerca Yo igual Intento que no sean viajes largos Porque Un viaje de 40 minutos De video No creo que lo vean muchos A mi no me cuesta subirlo Ni renderizarlo A mi Si me suben los videos en media hora Ya están subidos Renderizarlos Se renderizan también En media hora Yo por eso digo Que me propuse Hacer un video todos los días Porque tranquilamente Puedo hacer Un video por día O dos Tranquilamente Si tuviera que hacer Un video más elaborado Porque la verdad Me gustan los videos Elaborados Por ahí subiría Uno por día Pero bueno Si hago lo que puedo Bien Ya estamos acá Dinosaur National Moment Bueno Monumento nacional Monumento nacional Del dinosaurio Tengo miedo Vamos a doblar Hacia la izquierda La venena de frente ¿Dónde estará El monumento Del dinosaurio? Yo agarré Angeli Para tener la carga Viene de noche Así que no vi nada Pero parece un pueblito Muy Muy chiquito Encima hay rutas Por ejemplo Esta se llama La 64 Y es la que va Dentro del estado Pero por ahí Hay otras 64 En todo Estados Unidos Y no Va por otro estado Creo que se me desgana Encima entregamos carga Al mismo lugar Con el trillo Coincidencia No lo creo Ahí pego un pequeño Lagazo A ver que dice allá Welcome to Rangeli El monumento Del dinosaurio Tengo mis dudas De que exista Lamentablemente Porque no lo vi Bien Vamos a doblar acá Estima llegamos justo Cuando se está Haciendo el atardecer Así que mejor Así el video Se aprecia más Porque cuando es un video De noche A mi no me gusta Porque no se ve tan bien En los videos Bien Vamos a seleccionar Este es el más complicado No vamos a seleccionar Más simple Por ahora Siempre selecciona Más simple Bien Ahí se deja Si no tendría que estacionar La marcha atrás Ahí que no está complicado No está tan complicado Como otras empresas Pero No me quiero complicar No me quiero complicar la vida Me agarrar el largo Un poquito acá Y dejamos acá la carga Así que bueno Acá termina el video Espero que les haya gustado Si dejen su like Comenten y suscríbanse Al canal Tenemos excelente 135 millas 200 de XP No Mostrar contratos No Quería mostrar solamente La pintura Bueno Acá vemos que El evento está completado Y voy a mostrar la pintura Por ejemplo En un Word W900 Mejorar Vemos la pintura A ver donde está Es esta Big Rocky La pintura que no habían dado La otra vez Era de Agajo Que es esta La pintura Esta no está mal No está mal Pero bueno Y el colgante Creo que es A ver A ver Este rodeo Rocky Rodeo Así que bueno Nos vemos en un próximo video Chau chau Chau